Vamos a tomar contacto con Cristian Borcos, que está en el móvil acá en Santiago, pero siguiendo con carabineros detalles de algo que presentábamos en titulares y sucedió en Calama. Es una madre que mató a sus hijas y después se suicidó. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Beatriz y buenas noches Alejandro. Claro, tiene que ver con una dramática situación que está viviendo la comunidad, los vecinos y también los familiares de estas personas. Una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos menores de edad, que están viviendo en este momento el fallecimiento de sus dos hijas y también de la mujer. Esta situación tiene que ver con un elemento bastante extraño que está manejando la policía, en este caso el laboratorio de carabineros. Pues se indaga la muerte que habría ocasionado la misma madre a sus dos hijas, a dos menores, una de siete y otra de ocho años, a quienes habría degollado para posteriormente la mujer. En estado claramente perturbado, se habría suicidado, se ahorcó, según nos señala carabineros en la ciudad de Calama. Esta situación se generó hoy en la mañana cuando llegaron familiares, en este sentido, el mismo jefe de hogar, el conviviente de esta mujer, y encontró esta lamentable situación dentro de su casa, a sus dos hijas, en la cama matrimonial, ya la mujer ahorcada en el interior de una de las habitaciones. Por supuesto que nosotros indagamos todo este tipo de información que le estamos entregando a esta hora de la tarde y obtuvimos algunas declaraciones de los vecinos. Esto fue lo que nos señalaron. Tranquilo, súper tranquilo. Ella se veía tranquila, nunca pensé que iba a tomar esta determinación. Imagino que los vemos bastante afectados. A todos los vecinos. Si todos los que somos vecinos conocidos, llegamos hace poquito acá. Él entró y yo entré con él y fuimos arriba, al segundo piso, y ahí estaban dos personas tapadas en la cama, fallecidas, moradas, llenas de sangre. Está todo rodeado de sangre, la cama, el piso, posas de sangre. Y después miramos por la otra pieza para atrás, la construcción del segundo piso, y ahí está ella colgada. Pero pareciera, obviamente falta la autopsia, pareciera que las niñas habrían fallecido por una sobredosis, posteriormente habrían sido asfixiadas. Y tras ello la madre habría atentado contra su vida y posteriormente se habría suicidado, digamos ahorcándose. Aparentemente sería un tema de carácter sentimental. Claro, y esos son, Beatriz, los elementos que está indagando la policía, por si esta mujer también estaba pasando por un cuadro de depresión, o una situación de quiebre familiar entre ella y su cónyuge. Es una situación que está, en todo caso, investigando a esta hora el laboratorio de carabineros, pues la mujer, identificada como Marcia Medina Riquelme, de 30 años, no habría presentado cuadros de depresión, y es por eso que se está investigando el detalle de esta lamentable situación que afecta a esta familia en el norte de nuestro país. En todo caso, Calama, Cristian, es la ciudad de Chile con más índice de suicidio en relación al número de habitantes de nuestro país. En este caso, sin embargo, parece ser un quiebre familiar. ¿No hay una explicación que tenga que ver con las condiciones de vida? No, hasta el minuto carabineros no se ha querido referir a eso. Por eso que el laboratorio de carabineros aún está indagando, a ver si es efectivo que esta mujer incluso habría degollado a sus hijas. Incluso se hablaba en un principio también de que las había asfixiado con una almohada. Pero este tipo de situaciones son las que se están indagando, y por eso que todavía no se ha querido referir a si efectivamente habría sido un quiebre familiar, aunque claramente todo esto apunta a ese tipo de situaciones. En todo caso, es un tema que se está investigando a esta hora del día todavía, y por supuesto, en las próximas horas, ya carabineros y también la Fiscalía que está investigando esta situación podría tener antecedentes más claros, Alejandro. Muchas gracias, Cristian. Gracias.